¡Muy buenas mis felus felinas! Estamos aquí otra vez en... ...Kreendry, o como se pronuncia esto... Templo de hielo. Bueno, aquí pone templo abandonado. Vale. Ok. Ahí gasté una magia sin querer. A ver cómo va esto. Se protegen ahora, eh. Vale, esto será el tres golpes. Seguro. Sí. No pasa nada. Algo mítico golpecito de la nada. Ahí tengo el mapa, vale. Vale, puto guardado. ¿Es más pequeñita la zona? A ver, por cuanto. ¿Esto qué es? 150. 50. Máximo. Vale, o sea, tengo que comprar... ¿Máximo? ¿Qué se refiere con esto? Ah, vale. Esto es para... O sea, 200. Necesito 200 monedas. Tengo nueve. ¡Eh! Por todo de mí. Parapá, parapá, parapá. ¿Cómo? ¿Cómo mato yo eso? Ah, vale. Le tengo que dar ahí. ¡Eh! Monedita. Pam, 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 pam. ¡Uff! ¿Antes por qué he rebotado? Pero voy a buscar esto. ¿Por qué habré rebotado antes? ¿Cuántas zonas se dan aquí? Me dan como antes, de la manera más totalmente posible. Me dan de una manera... Me dan de maneras muy tontas. Toma. Perfecto. Ya. Si voy lento... Si... Joder, macho. Si voy lento no... Es que como quiero ir rápido, soy tonto, tío. What? ¿Y por qué esto está abierto? Vale. Sabemos que eso es una bajada. O sea, una subida por ahí, eh. ¿Esto qué es? Aquí pone algo. No sé qué es eso. Voy a seguir investigando. Ah, qué bien. ¡Tengo que dar la vuelta! Vaya, qué bien. Vamos a dar la vuelta. ¡Hola, bichos! 42 monedas, no está más. 200 monedas vamos a conseguir muy rápido. ¡Cuál es el problema! Que... No sé qué tal largo será la zona. Y... Otra moneda, ¿qué? ¡Jo! ¡Oh! ¡Oh! Vale, pero aunque vaya por aquí va a dar igual, porque... ¿Qué? ¿Os habéis fijado en eso? Esto no estaba... O sea... Yo he ido por el otro lado. He ido por el otro lado. Y esto... Estaba levantado, pero había como dos, ¿no? No entiendo. Me quedó un objeto, por cierto, para conseguir. No sé cuál será el siguiente objeto, pero... He encontrado. A ver qué hace. ¿No lo veis? Se habrá siguiendo por aquí. ¡Ah! Ahora no está. Oh, pues era un... Era un bug. Había un bug. Qué bien. Bujes. Venga. 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 Fuera. 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 ¡Ah! ¡Qué buena con el fuego! Nunca lo suelo utilizar, bro. Vale. Bueno... ¿Por qué me voy a complicar la vida? De verdad. ¡Ah! Tengo que bajar. ¡Eh! No entiendo. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Ah! Vale, aquí está. ¿Qué? ¿Deberías llevarte a otros mundos? ¡Oh! ¡Oh! Esto es un teleport. Vale. ¡La llavecita! Vale. Había otro. Había otro, eh. En el otro lado. Ah. No le he pillado. Bueno, va a venir. Vale. Había otro teleport. Antes... Antes de venir aquí... Bueno, espera. Igual esta es la zona del tesorito, eh. No pasa nada. Vamos a ver. Si es la zona del tesoro. No sé qué hace eso, pero... ¿Qué cojones? Tiene un hacha. ¡Ah! El que me rebotó antes fue este. El amigo este. Eh... No, no tengo nada todavía. ¿Qué cojones? ¡Ah! Espera, ¿cómo? ¡Ah! Vale, compadre. Que... O sea, esta... Vale, ha aparecido justo aquí al lado. Ok. Voy a mirar el otro teleport. A ver si el otro es el del tesoro. Porque... Estaría bueno. Casi pensé que me había dado. Bueno, que se había dado. No hubiera pasado nada, pero... No. Aquí está el otro teleport. No ha servido mucho. Si me meto aquí al final... No hago nada, ¿no? Pregunto. No me acuerdo que hacía esta bajada. Tengo que dar la puta vuelta. Soy gilipollas. Pensando que iba a hacer un buen teleport ahí. Y al final... Bueno, mira. Una moneda. No sé si va a venir. Bueno, sí. Ah, la he perdido por tonto. Eso me ha pasado por... Me ha pasado por avaricioso, eh. Por avaricioso, la verdad. No voy a mentir, eh. Da igual. Un golpecito, nada. Quiero ir rápido ya. Pero si lo investigo, no voy a saber si lo veo todo, entonces. Que podía haber... Podía haber esto, lo digo. Mmm... ¿Qué? ¿Qué? He conseguido monedas, ¿no? Mientras peleaba, digo. Mírame a los ojos, mariquita de los huevos. Y no me refiero a... Ya sabéis. Vente, por favor. Uff. What? Vale, pero no sé por qué no se abre. Ah, qué bien. Otro puzle de estos. Otro puzle de estos, ¿verdad? Ah, mira. Arreba, arreba. O sea... Este. Y este. A ver si lo he adivinado. Este y este y este. ¡Ja! Mantén pulsado. A ver. Es que me lo imaginaba, ¿eh? Digo, ya verás cómo es. Eh, no. ¿Rompes? Ah, no, vale, vale. Ya me abierto, ya me abierto puertas. Ya me abierto puertas. Perfecto. Y... No entiendo ahora por dónde tengo que ir. Hay más puertas, ¿eh? ¿Hola? Aquí. Joder. ¿Esto qué hace? Tengo pa' una llave. No... Vale. Ya veo uno ahí. ¿Cómo? Vale. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Está ahí probando. Vale. Vale. La cagué, ¿verdad? La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. La, la, la... La, la, la... La, la... La, la, la... La, la, la... La, la... Perfecto. ¿Ha habido algún problema? No, ni ningún problema. Todo listo. Listo. Ah... ¿Por qué? ¿Qué bajada hay aquí? Oh Llavesita Llavesita Mira, ahí están los... Ahí hay otro puzzle, ¿eh? Este me lleva a la... No sé por qué he dado la vuelta Soy tonto, ¿no? Porque podía haber dado una vuelta mucho más rápida Oh, ya los maté un golpe Porque, claro, tengo la espada mágica Ultra mega poderosa, Stremix Vale, estoy aquí Vale, ahora les mato un golpe Y a estos de una Qué buena, ¿no? Ya vendrá la moneda ¡No! ¡Corre! ¡Dejadme! ¡Esto! ¡Puta! Vale Eh, ¿y la otra dónde iba? Tengo para la llave Tengo para la llave Mira, sé por qué hay una puerta aquí Eh, venga, hombre No te pases, compadre No te pases ¿Y eso? Ah, para abrir Vale, antes de subir Hay que mirar El resto Eh, me he quedado con la asta ¿Dónde hay? ¡Coño! ¡Hostia, eh! Espérate, eh No creo que haya un orden, ¿no? Para entrar, ¿no? No creo que haya un orden, ¿no? Lo hay Vale Oh, padre Me pareció ver antes Vale Vale Coño, que esto me ha pegado de nuevo... Era así, ¿no? Me he cagado con la duda. Sí. Pero no veo más. O sea, no veo más del puzzle. No, aquí no. Igual atrás, ¿eh? No veo más pista del puzzle. Solo tengo este de aquí. Solo tengo esta pista, que es... Quieto, tonto del culo. Coño. O sea, lo tengo tal que así. Los he puesto así, los dos, ¿no? Antes, ¿no? Sí. Igual están al revés. O sea, bueno. No creo que sea un puzzle tan... Complication, ¿sabes? Pues no sé. Son al revés, entonces. Ah, vale, yo lo pillo. Me ponía la pista... Estaba claro que era mejor. Me ponía la pista de los apagados, ¿no? De los encendidos. Qué listo es el juego, ¿eh? Un cabrón del bueno, ¿eh? Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Porque te ha hecho pensar que te han engañado y todo. Bueno, espérate. ¿Qué es esto? Un fantasma. húsmano... ¿De qué me gusta más perjuicio... Una gran vida. ¡ O sea, te está10. Vamos a distante! Ah, vale. Vamos a distante. Y por aquí... A ver este. Puto amor, mira. Puto de guardao. Cabrón, es que me da, eh. Ya está. Y me comes lo que van haciendo los cataplines, plinplines. ¿Aquí he entrado, no? Sí. Por aquí no. No espera, no, no. Vale, el escudo era este. Cabrón, que me mueres. No, por favor. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me he pasado lo menos todo el rato, macho. Soy un tonto. Creo que lo he hecho bien. Sí, bueno, más o menos. No espera. Ni se te ocurra moverlo a otro lado que te veía venir. Ja, ja, ja. Ni se te ocurra. Es que le veía venir que me la hacía, macho. Vale, pues ya solo quedo por aquí. No. No, 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 no. ¿No puedo? ¿What? ¿Cómo quieren que me haga yo esto? Ah, vale. ¡Yo, por favor! Estudia. El gato, ¡meau! No me acuerdo por donde se sube. Por aquí, ¿no? ¡No! No, no, no. Voy a hacértelo porque me apetece dejarlo encendido. ¿Será este el final ya? Pues igual. ¡Eh! ¡Capullo! Tengo la llave, ¿no? Bastante, bastante easy. Ahora vamos. ¡Ah! No era el que le tenía que matar. ¡Caprito! ¡Ah! El otro sí. ¡Oh, tonto! ¡Ja! Mira la llave. Escudo, ¿eh? No hay mejor venganza que proyectiles. ¡Olé! ¡Olé! ¡Esa me ha gustado, eh! ¡Esa está guapa! Espera, esto... No, no se devuelven. ¿Hay otra subida? ¡Hostia, esta es larga, eh! ¡Vaya! Son un poco cabrones, ¿eh? Estas mierdas. Va a disparar Y luego se queda ahí Tonto ¿Cómo que subida? ¿What? Piso 6 ya, eh Puta madre Me va a sobrar Me va a sobrar el dinero, eh ¡Ja! Mierda ¡Joder, macho! Uno menos, venga Has tenido que aparecer Donde yo iba a disparar A golpear, eh Pero me lío Porque hay tanta mierda Hostia Hay tanta mierda que yo no sé En qué piso estoy, macho Me voy a grabar Porque no sé en qué piso estoy, eh Mira, llave ¡Eh! ¿Qué le he dado? Muy bien No me sé la pista Lo pongo por poner, ¿eh? Lo pongo por poner, ¿eh? Que no me la sé No he visto la pista por ningún lado Y si pongo así Es un decir, ¿eh? No creo que sean todas ¿No? Voy a probar No creo que sean todas No me lo creo Espera, voy a abrir esto ya Que tengo una llave ¡Ah! ¡No tengo llave! Pero si compré la llave, ¿no? No me imaginaba Pues habrá que... ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ya la veo! Un, dos... Vale, ya está La tengo, la tengo La he visto, la he visto, la he visto ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Yay! Vale Ya hay llave Perfecto Vamos a seguir investigando esta zona ¿Qué queda por investigar? Una, una... ¡Buah! Una vida, una vida Quieto, parado Quieto, parado Que me ha engolpeado mucho ¿Qué hay por aquí? ¡Ahí, Sumaker! ¡De verdad! ¡Ah, mira! Que puedo comprarme la... La puta, esa Es que está tomando por culo ¡Oh! 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 Ya está Y vienes y ves Y me toca la... Me toca la mora Aquí cabía ¿Por qué? ¿Por qué es? Vale Aquí ha aparecido Del otro lado Porque hay una subida aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Aquí yo subí? Sí Hay una habitación Que no sé cómo llegar Hay una habitación que no sé cómo llegar ¡Wow! Hace el gato Esta habitación no sé ir A esta habitación no sé ir Esta que hay aquí Creo que hay una subida, ¿no? ¡Ah, no! Bueno ¿Cómo puede ser que se puede ir por ahí? Es imposible que se puede ir por ahí Ah, bueno, sí Sí que se puede Pues eso quiere decir que tiene que haber una subida Y una bajada en algún lado Vale ¿Dónde está la subida? Ya la veo ¿Dónde está la subida? No lo sé, ya Me he perdido, tío ¡Me he perdido! Oh, 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 oh Ok, vale Vale Sí que hemos investigado ¡Ah, tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¿Por qué se hace raro esto ahora? Es injusto, ¿no? Es muy Injusto Que se cierre A esto no le damos, no. ¡Mírame! Cabrón. Qué hijo de puta, me distes y encima te escavas. Por tonto. ¡Otra subida, macho! ¿Qué pasa aquí? Espera, que hay una... Hay un lado para ir por aquí. ¡Mira! ¡Hala! Lo he tomado por culo. He comprado todo. ¿Esto qué hace? Qué bien. Joder, la verdad. Qué asco de bicho. ¿Soy tonto? No quiero golpear eso. A tomar por saco, venga. No sé para qué... Bueno, sí. Para el dinero. O sea, para la vida. Nooo. Hombre, no. Lo tenías ahí. ¿Se ha dado él solo? ¿Se han disparado y se han matado ellos solos? Sí, no. 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 Mierda. No me puedo teletransportar con las mierdas de bichos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No me podría teletransportar con la mierda de bichos. No me jodas. Bueno, mira. Mateo a uno. Mierda. Es igual. No pasa nada. Que me den un golpe o dos. No me jodas. ¿Qué? No sé cómo se desbloquea eso, la verdad. La vida. Vale, mateo a uno. Venga, dale. Dale, dale, dale. ¿Me está haciendo? O sea, espera. O sea, ahí he dado toda la vuelta en plan gilipollas, ¿no? Qué tanda. Sí, en plan gilipollas. Ahora me perdió totalmente. Vale, ya está. Encontré. Encontré el camino. Todo lo que no coja, lo cojo luego fuera de cámara, si es necesario. Si es necesario, lo cojo fuera de cámara. Prisa yo realmente no tengo. ¿Qué pasa, niño? ¿Me vas a morder? No me muerdas, eh. Gato. 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 ¿Me estás chupando o me estás mordiendo? Te vas a caer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya. Fallé. Vaya. Fallé. Vaya. Fallé. Por aquí. Estamos tontos, ¿verdad? ¿Qué puedo ir por aquí, no? Pues, bueno, sí. Oye, estamos gilipollas, o sea, no me pongas una tienda, no me pongas una tienda si no puedo comprar nada porque por la mierda esa que hay ahí, ¿sabes? O sea... Venga. 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 Uno menos. Ya. ¡Yep! Se ha matado el suelo con la bola. ¡Qué tonto es! Me falta una llave, eh. Venga. Venga. ¿Y qué más? ¡Ja! Ya está. ¡Ah! No. Tiene que ser... Uno de estos tiene que hacer algo. Vale. Espera. ¿Era este, no? ¿Dentro? Sí. ¡Ja! Vale. ¿Y este qué hace? No, este no. Este otro... ¿Este qué hace? Vale. Supongo que todos llevarán al mismo lado, ¿no? Coño. Somos tontos, ¿verdad? Vale. Pero no tengo la llave. No tengo la llave. La llave. Aquí no había venido yo. ¡Ay, no! Por favor. No. Se acabó. No quiero. Di mito. Di mito. Di mito. Di mito. No. Es que, caos. No puedo poner esto. Porque luego yo no me puedo mover. Así que tengo que poner estos del... ¿Cómo? Esa es la llave. Eso está claro. Joder, macho, de verdad. No. No. Es que, mira. Pongo este aquí. ¿Eh? Pongo este aquí. Pongo este aquí. Pongo este aquí. No. Mira, de verdad. Es, es, eh, eh. Le pego una hostia. Le pego una hostia al juego, macho. Coño, ¿qué? ¿Te mueves? ¿Cómo va, eh? No es el juego, eh. Ah, venga. La llave. No es una llave. Venga, hombre. Me engaño el juego. No sé qué dónde va cada uno. No sé dónde va cada uno, ya. Ve, es que hay sitios donde quedan, quedan, quedan ver. Pero no sé cómo llegar, eh. Yo ya. Es igual que me den. Que me den. Me den igual. La cuestión es llegar. A los lados ya. Alguno tiene que tener mi... Mola. No, no, no. Por favor. La llave. La llave. La llave. Venga. Para el jefe. A ver qué jefe es. Un porcino. Puercoso. El maestro mocoso. Me cago. ¿Cómo? What? No, no. No, no. No, no. No, no. No he cacao. ¿Cómo? 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 Algunos juegos que de verdad yo dimito, eh. Algunos juegos que de verdad yo dimito. Y este va a ser uno de ellos. O sea, es como lo más fácil del mundo y lo más complicado al mismo tiempo, eh. Mira, no, no me jodas. No me jodas. Dos golpes de gratis. Pero de gratis, eh. De puto gratis. No me jodas, hombre. ¿Eh? ¿Verdad gatito? De gratis han sido. Que no sé si la magia quitará más que mi espada. Yo os voy a entender que no, pero bueno. La, 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 la. ¿Os imagináis que hace otro movimiento, acorde? Me ha dado otra vez, eh. Bueno, tengo uno. Que no puede ser porque la música es buena. Muérete, por favor, muérete ya. De verdad te lo pido. Mira. Mira con qué cara te mira. Dice que no. No quiere más. Ya está harto de esto. Lo que es 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 lo que es. Mórete! No quería hacer eso. Mira, va a decir que no, eh A ver, a ver, a ver, a ver Esto ha dicho que no ¡Ay, le hemos! Todavía sí que digo Eh, amigo, ¿cuánto dura este jefe? O sea, ¿no crees que... ¿No crees igual programador del jefe que son demasiados golpes? Pregunto, eh A mí me lo parece, eh Vamos, que... Ni Manus en Dark Souls ¡Por fin! El señor saqueador posaba triunfante cubierto de babas pegajosas Justo tuve que pulir la armadura ayer Suspiro Y así fue como el maestro mocoso fue derrotado ¿Pero a qué precio? Tras sus hazañas El caballero se dirigió a la lavadería más cercana Por saco... ¡Puerco de mierda! Vale, mira Pero lo vimos todo, eh Lo vimos todo Y quedaba una zona por ver todavía Y lo vimos todo, ¿no? Sí, sí Lo vimos todo Hostia, una hora de vídeo, eh Toca editar, eh Toca editar, así que... ¿Se ha visto el gato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, gente Nos vemos en el último episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!